El número artístico se llama Paso de Cristal de Amanda Portales, taller banda rítmica, el docente a cargo es Marcelo Villarreal. Paso de Cristal es una canción que nos envuelve con la dulzura y la esencia de nuestra música tradicional andina. Hoy nuestros pequeños de primer grado nos traen esta hermosa melodía impactando con todo su talento. A través de esta interpretación celebramos las raíces de nuestro Perú, la belleza de nuestras costumbres y la sencillez de lo auténtico. Con cada nota nos recuerdan que la música es un tesoro que une generaciones y también corazones. Ya están dejando todo listo para que puedan hacer su interpretación los chicos. Están acomodando, ahí veo varios cajoncitos, poniendo los instrumentos, los micrófonos. Ustedes me avisan cuando estén listos. ¿Estamos? Ahí está. Muy bien. Creo que ya estamos listos. Así es, ya van subiendo los alumnos de primer grado. Fuerte las palmas para ellos. Ok, ok. Ahí están los niños. Mira qué lindos sus trajes. Van a esperar un ratito aquí. Tienen un... ¡Ah! Preparado el especial. Muy bien. Así es. El profesor estaba emocionadísimo. Acá está muy emocionado, esperando que suban sus pupilos, sus alumnos queridos, todos muy ordenados. Muy bien. Los chicos están felices, ¿verdad? Mira, qué bonitos los trajes. Mientras tanto, recordemos a los padres de familia mantenernos en nuestros sitios. También aprovechen recordarles que luego de que sus pequeños ya se han presentado en este lindo escenario, en un aproximado de 20 a 25 minutos pueden acercarse en dirección al patio C para que puedan recoger a sus pequeños. Así es. Mariano, Mariano, ¿te llamas, profesor? Ya están vicios. Bueno, ¿estamos listos? Creo que sí. Todos ordenados. Ahí están mandando vecinos. ¿Me da la indicación, profesor? Ahí está. Están acomodando, terminando de acomodar. Ok, ahora sí, estamos listos. Fuerte la fama para ellos. Con ustedes, primer grado, comunicator, técnico y reflexión. ¡Gracias! 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 Vamos por esas palmas. ¡Fuerte la palma para ellos, por favor! ¡Bravo! ¡Qué linda interpretación, chicos! ¡Felicidades! ¡Qué bonito! ¡Felicidades!